Las estadísticas evidencian un satisfactorio trabajo multidisciplinario liderado por el personal de salud pública en Cienfuegos. Nuestra provincia se mantiene sin reporte de casos confirmados. Acumulamos 24 casos con 23 altas médicas y el fallecido. En el reporte de los pacientes hospitalizados hasta el cierre de la información, un total de 35 pacientes, de ellos 13 casos en el centro de aislamiento para sospechosos, 22 casos en el centro de aislamiento para contactos y mantenemos las cifras de 10 viajeros. En el día de hoy, 3 viajeros van a ser egresados del hotel deportivo, por lo que la cifra entonces comenzaría solamente con 7 viajeros. En conferencia de prensa conocimos de una novedad que tributa información en tiempo real y permite la adopción inmediata de medidas sanitarias. Los estudiantes de medicina pesquisaron 25.132 personas por el nuevo sistema que tienen ellos, una APK que tienen en su teléfono celular y que está siendo muy efectiva, puesto que nosotros desde acá podemos observar el momento real en que ellos van pesquisando y van identificando algún caso sospechoso, inmediatamente esto se informa a su área de salud y el paciente identificado como sospechoso es visitado de manera inmediata. Luego de 20 días sin reportar casos positivos, todo parece indicar que parte de la población cienfoguera pierde la percepción de riesgo. El peligro permanece latente y a ese particular nos referiremos mañana en este noticiero. Boris García Cuartel, Noticiero.